Mírame Soy aquel pirata del amor Que navegué corazones en barcos de papel Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus olas de miel Y tu salistre fundió Mi galfío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi norte Vi la espalda Y a tu puerto me entregué Y a tu puerto me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amaras No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco de tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultas de ser pirata Mucho más que yo Y hoy que tu garfio me hirió Aún yo sigo aquí Busco mi sol sin dejar De pensar en ti Y hoy regresas a mi vida Dibujando una sonrisa Como si nada pasó Como si nada pasó Pero hoy en estar de pirata Mis velas fueron izadas Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco de tu aliento Sobrevivo Cuanto pesaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultas de ser pirata Mucho más que yo Mucho más que yo Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Con el eco de tu aliento Sobrevivo Pero que qué es lo que vamos a hacer Cuanto te amaba Te olvidaste de mi vida Cuanto te amaba Y no te importó el amor que yo por ti sentía Cuanto te amaba Cuanto te amaba Cuanto te amaba No tomaste mi amor en serio No tomaste mi amor en serio Cuanto te amaba Cuando te amaba ¡Gracias!